En ese stage de ahí empezamos con Peter y Alexa con un anal. Después, que salga Sandra con Freddy y Nacho y hagan la típica performance del trío. Freddy y Sandra que hagan el perrito, mientras Nacho se pone frente a Sandra y ella le hace una mamada. Pero nada de corridas en la cara ni en la boca, que en el pabellón de al lado tenemos las charlitas sobre porno ético y orgasmo femenino y luego nos dirán que si no se respeta la mujer y gilipolleces por el estilo. Además, ya he visto en la puerta a las frígidas esas antiporno y mañana que es el día grande, seguro que montan ruido con las pancartas. Rebeca, más conocida como Queca, sigue a su jefe mientras apunta cada una de sus directrices en una pequeña libreta. Es poca cosa, no puede decirse que sea guapa ni fea, no destaca físicamente, pero lo compensa con su diligencia y su solicitud. Mañana es sábado, el día de mayor afluencia en el Valencia Roja, primer festival de cine porno en la capital del Turia, que lleva por lema «El porno es cultura». Durante la semana se han organizado actividades de lo más diversas, exposiciones, talleres, charlas, desfiles… Sin embargo, es durante el fin de semana cuando cientos de personas pasarán por Feria Valencia a disfrutar de los diferentes espectáculos. Mickey Moore, patrocinador, actor y director de cine para adultos, y su productora no podían perderse el evento. Mickey es un tipo de aspecto vetusto que ronda los 50, con una prominente barriga que asoma por encima de su pantalón de pinzas y una papada que límite entre la cabeza y el tronco. Si alguien se cruzase con él por la calle, lo último que le vendría a la cabeza sería el erotismo. «Cuando ya esté caldeado el ambiente», continúa Mickey, «llamáis a los que se hayan apuntado al casting, los metéis en el backstage y que se vayan preparando, mientras que salga Mary con el consolador, el morado grande, y que vaya entreteniendo al público». «¿Qué quieres que hagan esta vez los chavales?» «Pues más o menos como siempre. Primero, en la parte de atrás, que se desnuden mientras van hablando a ver qué tal dan en cámara. Después, que se acerque Ruby. Si consiguen que se les levanten un minuto y aguantan la erección otro minuto, pasan a la final. Luego ya veremos los wannabe qué tal andan de miedo escénico cuando se tengan que subir al escenario y follarse a Alexa delante de todo el mundo. Si alguno resiste sin que se le datos». «De todas formas, si alguno vale la pena, bien. Si no, al menos daremos espectáculo». «¿Y el Glory?» «En el otro escenario, el pequeño. Lo preparáis durante los shows, y justo después del casting, que estarán todos acojonados, pedís voluntarios». «Te lo vuelvo a repetir. Advertirles que nada de corridas en la cara. Los voluntarios que suban al Glory, que la saquen del agujero cuando se vayan a correr. Que luego vienen a tocarme los cojones, si no estoy para hostias». «Entendido, Miki. Terminamos con el trío lésbico». «Sí, sabes qué es lo que más les pone. Que salga primero Mary y haga el show de Paul Dance y después que entren Sandra y Ruby». «Ok, pues creo que ya está todo». «Estaré por aquí. Pero ya sabes que yo vengo a hacer negocios, a ver caras nuevas y a que me hagan fotos. La organización de las performance la dejo en tus manos». «Sí, todo controlado». El cartel de neón con la palabra Club en color rosa fucsia, entre dos grandes palmeras verdes que descansan sobre unas ondas azules, señala el camino. Miki coge la salida y estaciona en el descampado contiguo que hace las veces de aparcamiento. En la puerta, como siempre, está el rubio, un hombre corpulento y lampiño. El sobrenombre del rubio le viene de su apellido, no de su cabellera. «¡Hombre, Miki! ¡Cuánto tiempo sin verte por aquí!» Lo recibe con una amplia sonrisa. «He quedado con tu jefe. Me llamó la semana pasada. Parece ser que hay mercancía nueva». Miki acompaña sus palabras con un fuerte apretón de mano, a modo de saludo. «Sí, pasa, te está esperando». Es viernes por la noche y al entrar al club se encuentra con un grupo de chavales que parecen estar de despedida de soltero. Algunos están apoyados en la barra con cara de pardillos, sin saber muy bien qué hacer ni a dónde mirar. Otros, sin embargo, están más animados. Conversan con las chicas y hacen bromas entre sí. Todos van un poco pasados de copas.